Bueno, mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está buscando algunas medidas para reducir los costos de las expensas, como la dilación, el espaciamiento de los controles, la no obligatoriedad de que el edificio deba proveerle una vivienda al encargado, los inquilinos, por su parte, están reclamando participar de las decisiones que tome el consorcio. Hay algo que parece que no se puede decir, y es que en realidad hay un enfrentamiento político entre el gobierno nacional y el sindicato de encargados de edificio. Entonces, a los inquilinos y a los propietarios nos meten en esta discusión que no tiene que ver con nosotros, entonces parecería ser que los encargados son los responsables de los aumentos en las expensas. Todos sabemos que las expensas aumentan todos los meses, que el sueldo de los encargados aumenta una vez por año, que las expensas aumentan mucho más que lo que aumenta la paritaria de los encargados. Así que la realidad es que yo no quiero entrar mucho en la discusión sobre los encargados, porque la realidad es que acá lo que sucede es poco control, aumento de tarifas de luz, de gas y de agua tan grandes que tienen un impacto muy grande también en las expensas y que son cada vez más difíciles de pagar y por eso es que hay tanto atraso en el pago de las expensas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se discriminen las expensas en la Ciudad de Buenos Aires como corresponde, que Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haga los controles sobre las administraciones y que los inquilinos tengan voz y voto en las reuniones de consorcio porque habitamos esos edificios, porque pagamos esas expensas y porque también muchas veces sabemos mucho mejor que aquellos propietarios que no ven en qué condiciones está el edificio, porque los que habitamos somos nosotros, qué es lo que necesita el edificio.